Uniendo nuestras fuerzas crearemos un ecosistema para la investigación, la transferencia del conocimiento, la innovación y la creación de empresas de base tecnológica. La manera en la que formemos a nuestros alumnos como profesionales y como emprendedores determinará la aparición de una nueva generación comprometida con la sociedad. No es una tarea sencilla crear un equipo de docentes e investigadores capaces de educar y motivar a los líderes del mañana. Lleva su tiempo, hay que cuidar los detalles. Pero nosotros ya lo estamos haciendo. Nos encontrarán y los buscaremos. Allí donde estén, ayudaremos a los mejores estudiantes a venir a nuestro campus. Ha hecho falta mucho esfuerzo para construir las infraestructuras con las que contamos y hacen falta más recursos para levantar las que soñamos. Nosotros tenemos la voluntad necesaria para unir a muchos, para crear un campus en el que haya personas, infraestructuras, recursos e ideas para conseguir la excelencia. Ciudad Politécnica de la Innovación y la Investigación. Campus de Excelencia Internacional.